Muevelo, que muevelo, que muevelo Muevelo, que muevelo, que muevelo Ese botecito que Dios te dio 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 Muevelo, que muevelo, que muevelo 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 Muevelo, que muevelo, que muevelo, que muevelo Muevelo, que muevelo, que muevelo, que muevelo Eslabón por eslabón Muevelo, que muevelo, que muevelo 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 Unidos toda la vida, corazón con corazón Unidos como cadena Eslabón por eslabón ¡Ellos son reyes de la sierra! ¡Bravo, bravo! ¡Ay, se te cortó la cabeza! ¿Es que creciste o qué onda? ¿Qué onda? ¿Cómo estás? Oye, qué guapa vienes hoy, Juli Gracias, claro que sí vengo Claro, todavía no me han recortado Como en mi casa sí hay agua A mí me la cortan hasta el jueves Sí, más o menos, ando en mi ochiclosón Aparte, el día de hoy ando bien colorida Bien rosada, bien floreada Bien toda la cosa Oye, ya está jalando el gym, Juli Pues más o menos, como quieras saber la curvita ahí Mira ¿Quién se andará? Oye, mira Qué bonita te ves el día de hoy Saludamos a la gente A la gente que viene el día de hoy Oye, los reyes de la sierra Claro que sí Hoy, buen programa que tenemos como cada lunes Pues ya lo saben, estamos completamente en vivo Aquí a través de Ciber TV Lunes 21 de marzo, día de azueto Nosotros queríamos trabajar en la tele O sea, aquí estamos ¿Quién nos manda? Pero con toda la actitud y a la gente que está ahí en casita Viéndonos acostaditos o ya cenando Buen provecho Y quédese con nosotros Porque tenemos un excelente programa el día de hoy Como cada lunes Les tenemos la agenda de los espectáculos Chismes, taqueando con Lili Que hoy nos va a llevar a comer al centro de Monterrey Unos taquitos deliciosos Muy conocidos por el rumbo de la vista hermosa en Monterrey Así es Y también arrancamos este lunes con un tema Que si tienes más de cuarenta Si tienes más de cuarenta Te vas a poner nostálgico Los ligues antes del dos mil Y después Dicen Dicen que se acabó el romanticismo ¿Será? Yo creo que sí Un poquito Oye, además de esto Vamos a hablar del sexo En la primera cita Se vale hoy en día Se acabaron los estigmas Que riesgos se corren Vale la pena Y debe ser parejo el día siguiente Para hombres y para mujeres ¿A poco existe el sexo en la primera cita? Pues dicen Dicen, ¿tú crees? No me consta Pero hay gente media cochinona Que tal vez sí ¿Tú crees? Yo creo No, ¿a poco sí? ¿A poco hay gente que ¿Qué onda? Nos vemos y luego, luego ¿Será? Tal vez, ahí donde sea De que hay mero Ahí donde Donde caiga Donde caiga Con la bendición No, no, no No, no, tan carijo Recuerden que les vamos a presentar A los nuevos valores de la música En el norte de México Y esta es una plataforma Que busca promoverlos Y ayudarlos Somos el único programa Que si no tienes un espacio Donde quieras mostrar tu música Tú vente con nosotros Aquí te vamos a apoyar Claro que si Si quieren venir a cantar O tocar con tu grupo Déjanos un mensaje Les voy a decir el número de Whatsapp Ahí saquen plumba, papelito y todo Para que anoten 81-23-52-2202 Ese es el Whatsapp de Yuli Venga No, no, ese no El mío es 81-22 Ok, no Dice otro 8-1-2-3-5-2-2-2-0-2 O también nos pueden mandar inbox Ahí está apareciendo en pantalla Ay, mira que chulos gráficos La neta que sí ¿Tienes algún comentario? Saludos, mándanos un Whatsapp 8-2-3-5-2-2-2-0-2 Ciber TV Aunque dice Ciber TV Deportes aquí Como quieres el mismo de nosotros Deportes Pues es que como tengo el cuerpo atlético Pues es deporte Que no hagas caras La neta no Nampoco no es por eso Porque Rafa Que le mando un saludo Tampoco tiene cuerpo atlético Y da deporte ¿Verdad? Posible Oye, vamos a recordar Las redes sociales Nuestra página web Como Ciber TV Noticias Monterrey Punto com También Facebook Ciber TV Twitter Ciber TV Noticia 1 Instagram Bajo Ciber TV YouTube También Ciber TV Estudio Digital Y también nos puedes encontrar En TikTok Ciber TV Oficial Y Ciber TV Noticias Perfecto Oye Pollo ¿Qué te parece Si mandamos a una musiquita? ¿Quieres una música? Una musiquita Una musiquita Y hasta aquí con nosotros Reyes Reyes de la Sierra Estamos en vivo Por Ciber TV Con amor te busqué un colmenar Te llevé de la mano No dormí fabricando la miel Que te alimentara Con el cole más fino del mundo Con el cole más fino del mundo Construí tu cama Trabajaba panal por panal Mientras descansaba Me equivoqué Me equivoqué Me equivoqué Me equivoqué Me equivoqué Me equivoqué Mientras se amaba Poquito a poco Me aniquilaba Y te sentías Y te sentías Abeja reina Que ambicionabas Abeja reina Una colmena Abeja reina De oro y seda Y yo sabía Y yo sabía Abeja reina Vendría mi vida Abeja reina Con tal de darte Abeja reina Lo que quería Te ofrecieron un trono mejor Donde tú reinaras Desayunas caviar con champán Todas las mañanas Te podrán sobornar Pero nunca Te darán tu sombra El amor Mi querida señora Con hadas se compara Y te sentías Abeja reina Que ambicionabas Abeja reina Una colmena Abeja reina De oro y seda Y yo sabía Abeja reina Vendría mi vida Vendría mi vida Abeja reina Con tal de darte Abeja reina Lo que quería ¿Dónde estarás ¿Dónde estarás amor? ¿Qué te darán de cena? ¿Quién te cobijará? Abeja reina ¿Dónde estarás amor? ¿Qué te darán de cena? ¿Quién te cobijará? Abeja reina ¿Qué te darán de cena? ¿Qué hermoso cantas? La neta sí ya estoy tomando clases Como los mismísimos ángeles del infierno Vamos a leer comentarios a la gente que Qué mala onda de verdad No, eres muy talentosa, de verdad. Me caes bien, gorda. Dice por acá, vamos a leer saludos, estamos completamente en vivo, invitamos a la gente para que nos escriba. Dice por acá, Roberto. Oigan y compartan para que nos siga viendo más gente. Roberto Mendoza, Yuli, eres hermosa. Ay, gracias, Roberto. Roberto, y no sabes, huele siempre bien rico esta chava. Siempre huele delicioso. Dice también Alfonso, Alfonso Adán Garza. Saludos chicos desde Santiago, Nueva York. Yuli, mándame un besito. Ay, yo te mando un. Mira nomás. A ver. Dice por acá, oye, puros mensajes para Yuli, yo no existo, ¿qué? ¿Qué tiene Yuli que no tenga yo? Ay. Dígame. No, bueno. No, no me digan, no me digan. Dice por acá, Norma, coronado. Yuli Castillo, excelente grupo, Reyes de la Sierra, los felicito por su programa. Saludos, Norma, dice Alexandra Aranda. Saludos, saludos. Eliorel de la Cruz. Pues buenas noches, saludos, saludos. Lili dice, hola. Lili, ahorita vienes. Este, hoy no es día de azueto para ti. Nos vas a llevar unos taquitos, así que aquí te esperamos. Sí. Con los tacos, porque tú sola, ¿pa' qué te queremos, verdad? Oye, también Roberto Mendoza dice, saludos al grupo Reyes de la Sierra. Saludos. Eduardo dice, es todo el mejor grupo. Dice Puyo 24, estamos completamente en vivo. Ah, soy yo. No, eres tú. Dice Liz Ayala, el mejor grupo. Saludos. Oye, está aquí la porra, el grupo, ¿verdad? Edith Abigail, los mejores. Saludos al vocalista. Edith Abigail, canta hermoso, dice Edith Abigail, y puso unas caritas enamoradas. Se me hace. A ver, que mando un besito, que mando un besito. Edith Abigail, dice. Eso, eso, eso. Se me hace que, se me hace que es la mera mera, compadre. Besito, trono. Es la patrona, ¿no? Está canijo, no, no, no. Sí, la luz. Sí. Dice María Luisa, claro que sí, el mejor grupo y otro besito también. Dice Liz Ayala, saludos al grupo que canten Presumida. Oye, hay 70 personas conectadas. Oigan, este, yo también quiero que me canten la de Bonita, porque esa es mi canción, dicen. ¿Quién dicen? Eh, pues ahí la gente en Instagram, ahí se la raza. Oigan, también quiero mandarle un saludo a Kevin Zárate, Zárate, con acento, que le mando un saludo, un besito. Dice Martín Cerna, Yuli, mándame un beso y saludos al Bocho Club Look Rat de Ciudad de Victoria, Ciudad de Victoria, Ciudad de Victoria. Y a, saludos Martín, un besote. Dice, en azueto nomás ustedes calan. Claro que sí, nada más nosotros somos esclavos. Pero mira, igual sin sueldo. ¿Qué, cómo que sin sueldo? No, no entendí esto. ¿No se paga el triple? Hoy se paga triple. ¡Hoy se paga triple! ¡Hoy se paga el que pesito lo esté viendo, ¿verdad? Sofí, fírmale y todo, chicos. Oye, dice Bechabé, saludos al grupo Los Reyes de la Sierra, los mejores saludos. Dice Alexandra Aranda, el mejor grupo, saludos de parte del padrino David, que canten El Degenerado. Que canten, porque tengo ganas, muchas ganas de tu cuerpo. Ándale. Sí, ¿sabes eso, no? Oye, Isidoro Manuel Ibarra Peña dice, saludos a Reyes de la Sierra, buena música. Oye, y así vamos a estar durante el programa, leyendo todos los, hoy estamos muy, pero muy saludadores. Dice por acá, Betsabet Arza. Ah, me dijo que no, es Kevin Zarate. Besos al vocalista, dice Betsabet Arza, perdón. Besos al vocalista. El vocalista, pero es otra mujer. No, ese vocalista anda con tocho. Lo van a regañar, no lo digas, dice Kevin Zarate. Yuli, mándame saludos preciosa. Ay, saludos. Un besote. Andas con todo. Andas con todo, más o menos, de repente. Así es, son los días de hacer. Andan a aventarse un tiro entre besos, a ver quién manda más besos. ¿Quién manda vocalista? El vocalista o Yuli. Oigan, gracias por los comentarios. Gracias por conectarse. Pues a mí me gusta más el vocalista. Ah, sí, pues vete con el vocalista entonces. Pues que se quede aquí contigo entonces, que sea el vocalista y pollo. El Dunez con el vocalista y pollo. Que ahorita le vamos a preguntar el nombre, mira, si se ven bien como quiera. Mira, no, oigan. Pero sí cabrán aquí los dos en el sillón. ¿A qué te refieres? Con todo respeto al señor vocalista, ¿verdad? No, a ti no, no te estoy diciendo nada. Dice Sofía Sorreli, solo en azueto jalamos los buenos. Claro que sí, somos los que somos y estamos los que estamos. Solo en azueto jalamos los buenos y sí, sí se paga triple, puso. Héctor. Ah, no, no es cierto. Ay, ¿a poco sí? No me le tomo quiera capturar. Vamos a hacerle aquí un homenaje a la patrona para que nos paguen más. Héctor Capetillo dice, saludos al grupo. Saludos al grupo, ahí está. Oye, pues hay mucha gente conectada y pues bueno, nosotros vamos a seguir con más y más música. Dice por acá, ¿hay más saludos? No. Pollo, oye, ¿vamos a canción o qué? Sigue canción, ya me perdí. Vamos a cancioncita. Vamos a canción, vamos a una música. Vamos a hablar. Se me hizo muy rápido. Sí, ¿verdad? Mientras que la gente sigue comentando y compartiendo, por lo pronto vamos con una musiquita. Una musiquita. Cuando veas que la chica se alborota y menea la cadera que parece licuadora, y es que llegó el bombón. Cuando veas que la chica se alborota y menea la cadera que parece licuadora, y es que llegó el bombón. Bailando, bailando llegó el bombón. Cuando veas que la chica se alborota y menea la cadera que parece licuadora, y es que llegó el bombón. Cuando veas que la chica se alborota y menea la cadera que parece licuadora, y es que llegó el bombón. Bailando, bailando llegó el bombón. Gozando, gozando llegó el bombón. Bailando, bailando llegó el bombón. Gozando, gozando llegó el bombón. ¡Ay, chiquito! Y es que llegó el bombón con ritmo sabrosón que se baila con pasión, con ritmo sabrosón que se baila con pasión, con ritmo sabrosito para todos, despacito para todos el bombón. Y es que llegó el bombón con ritmo sabrosón que se baila con pasión, con ritmo sabrosito para todos, despacito para todos el bombón. ¡Reyes de la Cera! Apenas me quería parar a bailar la de Yes, que llegó el bombón, cuando lo hacen despacito así, sensual, ¿no? Sí. Ahorita a ver si vienen para acá y me la tocan. ¿Cómo? Sí, sí iban, sí iban a venir. Y la canción también. ¿Dónde hay que hacer? Hoy andas muy... ¿Quién sabe cómo, verdad? ¿Quién sabe cómo? Es que de repente así soy, así soy como que de repente. Sí, pero bueno. Pues que el lunes hay que empezar con toda la actitud, con toda la energía, ¿verdad? Más cuando pagan tripe. Exactamente. Aquí hice la que para que sí. No, no decía, yo lo inventé. Ay, no, ya sé. Pero bueno, dicen que en tiempos pasados fueron mejores. Ajá. Pero realmente los nacidos en los albores del siglo veintiuno lo creemos. Como ya habíamos mencionado, vamos a hablar de cómo ligaban nuestros abuelos, padres, y cómo lo hacemos hoy en esta generación virtual. Ándale, pues. Salvali nos explica cómo se hacía en tiempos hace más de veinte años. ¿Cómo crees que lo hacían hace veinte años? Con chocolatitos, con flores, con cartitas. Con cartitas, o sea, no había internet. O se llamaban de esos teléfonos públicos de que, y si contestaba el papá, pues yo creo que le colgaban, ¿no? Sí, sí, sí. Porque mi papá siempre le tenía mucho respeto a mi abuelito porque eran de los acá, ¿no? Sí, pues allá la gente de Ciénaga, pues. La gente de Ciénaga, ya sabes. Sí. Un cuerno de chillo ahí. Vamos a ver la zona, la nota de Salvali. Regresamos con más aquí, allá es lunes, con Yuli Castillo y el pollo. Definitivamente la revolución tecnológica ha cambiado la manera de relacionarnos entre nosotros. Nuestros padres muy probablemente se conocieron en una reunión en casa de amigos, la universidad, una discoteca o en un bar. Mientras conversaban, bailaban o tomaban algo. Explica cómo. Pero hoy en día lo más probable es que conozcamos a nuestra pareja o un simple ligue a través de TikTok, Instagram o Tinder. Si bien es cierto que el teléfono móvil nos aleja de la gente que tenemos alrededor, también es cierto que nos acerca a otras personas que no podríamos conocer, ya sea porque viven en otro estado, país o no tienen nada que ver con nuestro estilo de vida o intereses. Entonces, ¿cuáles serían hoy las ventajas y desventajas de cómo ligaban nuestros padres a cómo lo hacemos nosotros? Bueno, hace 30 años el amor se escribía sin hashtags. La primera etapa de salir a ligar era establecer contacto visual. Sí, tenías que salir a la calle y derretir al protagonista de tus sueños con la mirada. Dos, entablar conversación. ¿Estudias o trabajas? El truco era empezar por algo básico. Había frases clásicas para romper el hielo. Tres, salir a bailar. Y para no hacer el ridículo, tenías que saber unos cuantos pasos considerados como básicos. ¿Bailas? Cuatro, ¿tomamos un café? Sin importar que fuera veranos, si no la querías asustar porque considerabas que podía ser el amor de tu vida o de tu verano, a una hora decente y en un lugar con ambiente amable, invitarla a un café no tenía falla y no te dejaba en quiebra. Finalmente, si todo salía perfecto, sentías mariposas en el estómago y para demostrar que eras un caballero, viene la quinta y última. ¿Te puedo llevar a tu casa? Ya sea que tuvieses coche, en taxi o en transporte público, este era uno de los pasos importantes en el ligue para pasar a la siguiente etapa y mantener la chispa. Una vez en la puerta de la casa de la chica de tus sueños, podía llegar ese ansiado momento del primer beso o de plano irte a tu casa bateado. Ahora sí viene lo chido. Y tú, ¿qué piensas después de escuchar esto? ¿Crees que los tiempos pasados fueron mejores o eres feliz con las redes sociales como Arba para ligar? Para el lunes con Yuli y el pollo, Salma Lee. Eso, gracias, Salma Lee. ¿Cómo ligaron tus papás? Mis papás, creo que mi papá conoció a mi mamá en un restaurante. ¿En un restaurante? Ajá, y luego mi papá iba a los lugares que mi mamá estaba. Ah, era bien stalker el vato. No, claro que sí, en aquellos tiempos. Andaba atrás, o sea. Andaba atrás ahí oliendo. Oye, no, sí. O sea, oliendo a ver dónde andaba. Exactamente, exactamente, porque mi mamá le echaba mucho perfume, ¿verdad? Sí, por eso. Entonces, si mi mamá iba a algún lugar, pues, él iba con los amigos y le pasaba y así mi mamá con sus amigas. Pero fíjate. Ay, es el que te gusta. Pero fíjate la tarea de tu señor padre. Claro. Porque ahora es muy fácil saber dónde anda la morrita que te gusta. Ajá. Pues lo sube, ah, pues anda en tal antro o anda en tal restaurante. Pues ahí como que te pasa. Cuando quieren que te des cuenta, porque si no, vos ni sube nada, ¿verdad? Pues sí, pero para ver si te encuentras casual. Pero antes, vamos a ver si latino a ver dónde anda. Sí, pero fíjate, ¿y mis papás cómo ligaron? Pues, mis papás, mi papá tenía 30 años y mi mamá 17, pues, nomás la agarró ahí en la comunidad. ¿A poco? Bueno, no puedo decir nada, ¿verdad? Yo qué puedo decir, ¿verdad? Pero tenía 30 años tu papá y tu mamá 17. ¿Cuándo se casó? ¿Y cómo la enamoró? Pues, no sé, ahora sí que a mi mamá siempre le gustó desde que estaba chiquita. Bueno, aparte los hombres grandes son más maduros, entonces te llegan bien padres. Mi mamá y mi papá vivían en la misma colonia, en la misma vecindad, entonces a mi mamá desde chiquita le gustaba a mi papá, pero mi papá era el único en aquellos tiempos que tenía tele en el barrio. Entonces, iba mi mamá con todos sus hermanos, pero mi mamá era una niña, o sea, mi papá le llevaba 13 años a mi mamá. O sea, era una niña, cuando mi papá tenía 20 años, mi mamá tenía 7, iba y los corría porque luego ya después se la ligó mi mamá a mi mamá, se la ligó a mi papá. Oye, y de hecho, bueno, tiempos más antes, yo me acuerdo, bueno, no me acuerdo, pero que me platicaron, de que mi abuelito, como ligó a mi abuelita, mi abuelito les compraba cosas a las hermanas de mi abuelita, entonces pues todos estaban encantadas, con una vaca, con un cerdo y toda la cosa, porque mis abuelos son de rancho, pero sí les compraban de qué frutita y así les llevaban a las hermanas y quedaba bien, entonces ahí ganchó. No, y en otros casos, y también se da de que te gustaba la morrita, te la robabas. Ah, sí, ¿verdad? Si te la robabas, ya me la robé, y ya, pues ya, pues ya sabes, y ya. Pues sí, ¿verdad? Pero, y luego, tiempo más adelante, pues se daba lo de las cartitas, se daba, porque no había internet, o sea, ahorita tenemos la vida bien fácil, ahorita te gusta alguien, ahí le mandas un mensajillo, le mandas un like, y a ver si chicle y pega. Fíjate que cuando yo estaba más chava, o sea, todavía estoy chava, ¿verdad? Pero más chava, a mí, por ejemplo, en la secundaria y así, me ligaban de que me escribían cartitas y me las ponían en una cajita y le echaba perfume al muchacho, y cuando yo llegaba, abría la cajita y estaba la cartita, y olía a él, eso estaba padre. Entonces, si eras cursi. Pues no, yo no, porque yo no lo regalaba. Pero te gustaban esos detalles. Me gustaban esos detalles, sí. Y ya no se da tanto. No. Un amigo, que le mando un saludo. Ahorita nada más regálame el perfume. A mi mejor amigo, Javier, que somos amigos desde que tenemos siete años, a él le gustaba una chava y quiso hacer eso. Entonces, en chinga, escribiendo una carta como de tres hojas, y luego le echó perfume de su papá. Ay, no, y se le arruinó. Le echó perfume de su papá. No, y tú por favor, o sea, pónganle. Y se le borró todo al vato, espérate, pero era perfume de esos de su papá, de los de la bota. Entonces, no tenía atomizador. Entonces, digo, ¿cómo? No, no, no. Bueno, ahí le echó y luego hizo otra carta, y digo, para ya no regarla, con un cotonete, pero se le quedó el cotonete del perfume. No, pues ni cómo. No, oigan, es que pongan la cartita así a lo lejos y nada más. O no se la quiebren. Antes de escribir la carta, rocíen la hoja. Pues también. No, está mejor así nada más de que ya lo escribes, así para que se impregne cada O sea, que sí te gustan las cartitas. ¿Ahorita? Sí. No, qué flojera leerlas. Voy a apenas leer la pauta. ¿Y tú crees que voy a andar leyendo? No, no, no. ¿Cómo que nunca lees la pauta? No, yo sí la leo, te la leo a ti, por cierto. Oye, vamos a leer mejor, dice, así han evolucionado las formas de ligar con los años, en los años setentas. Estos años, ¿no, verdad? No. ¿Tú qué eres? Yo soy ochenta. Yo soy de los dos miles, noventas. Ay, no, dos miles no. No, ochentas puede ser. El veintiún por ciento de los encuestados aseguran que se conocieron a través de amigos, el trece por ciento lo hizo por familiares y el doce por ciento en la escuela. Un trece punto cinco por ciento tomando algo en un bar o cenando afuera, ligar en el trabajo diez por ciento, ligar en el trabajo diez por ciento. Pues sí, en los ochentas se buscaba pareja a través de familiares, once por ciento, las fiestas cinco punto nueve, las agencias matrimoniales que nacieron en los sesentas empiezan a proliferar allá por todo Europa y Estados Unidos. En los noventa, los míos, aparece en las redes sociales y se nota en la encuesta. Un uno punto cinco por ciento se conoció a través de internet, viaje de trabajo uno por ciento, en la calle dos punto cinco, de vacaciones uno por ciento, en la empresa de al lado tres punto cinco. El top tres sigue siendo a través de amigos, aunque baja el porcentaje un diecisiete por ciento. El segundo, compañeros de trabajo, que sube a un quince por ciento y desplaza a través de la familia hasta el cuarto puesto. Y el tercero, en bares y restaurantes, el once punto siete por ciento. Llegan los dos mil y como era de esperar, conocerse a través de internet sube hasta el cuarto puesto con casi el diez por ciento. La primera opción sigue siendo la misma y ligar en un bar se convierte en la segunda y el trabajo en la tercera. Cabe destacar también que hacerlo siendo voluntario en una ONG también es una de las opciones que a lo largo de los años ha ido creciendo más y aunque a algunas les parezca raro encontrar a tu marido o mujer en la iglesia, o esa yo, sigue siendo lo elegido por el cinco por ciento. Yo creo que yo lo voy a encontrar en la iglesia. En la iglesia, sí, claro. En la iglesia, cuando vaya. Sí, cuando, pero nunca vas. A veces. Bueno, esperemos que te consigas ahí. No, bueno. Oye, yo quiero seguir platicando el tema, pero quiero invitar a Reyes de la Sierra que ven con nosotros. Yo también quiero invitar aquí al vocalista porque la neta. A ver, a ver, qué onda, a ver, qué perfume trae el vocalista que por qué le mandan tantos besos. Puros caros, puros caros, porque la neta trae aquí mucha porra, entonces. Bienvenidos muchachos, ¿cómo están? Pásenle, pásenle. Los veo nerviositos, no pasa nada, aquí la muchacha es bien tranquilita, muy seriecita, ¿no? Aquí el tranquilo. No, porque tú los intimidas a todos los invitados. No, claro que no. Con tu belleza. Gracias, pollo, ¿cómo están? Bien, bien. ¿Así son de serio o qué, comparen? No, no, no. ¿Cuál es tu nombre? Mi nombre es Milton Reyes. Milton Reyes, originario de Monterrey, Nuevo León. De Monterrey, Nuevo León. Y por acá, presentamelo. Isaac Rodríguez, comparen, también de Monterrey, Nuevo León. De Monterrey, Nuevo León, y por acá. Saúl Rodríguez. Saúl Rodríguez. Buenas noches. Roberto Sierra. Roberto Sierra. De aquí de Monterrey. De aquí de Monterrey. Roberto Sierra, ¿por eso se llaman así? Sí. Ah, de Roder de la Sierra. Ah, de Roder de la Sierra. Tú ponle las reinas del castillo. Sí, puede ser, ¿por qué no? Sí, pues sí, pues te pides castillo. A ver, expliquen un poquito qué onda con eso, de los... Bueno, permíteme. ¿Qué es eso? Vamos, sí. Sí, bueno, mira. Pues ya... Yo lo permito. Buscándole nombre al grupo, pues lo único que se nos vino a la mente fue ponerle nuestros apellidos. Yo me apellido Reyes y ellos tres apellían Sierra. Entonces es por eso que decidimos ponerle el nombre Reyes de la Sierra. Mira, la gente se apellaba en angulo... No, no es cierto. No, no es cierto. Qué bueno que te veas en la sierra. ¿Cuánto tiene la agrupación, mi estimado Milton? Ya como Reyes de la Sierra tenemos aproximadamente seis años. ¿Seis añitos? Tenemos poco. Prácticamente es una agrupación nueva, pero qué bonito tocan. Muchas gracias. De verdad los queremos felicitar y qué bueno que nos están visitando. Invitamos a todas las agrupaciones para que quieran estar con nosotros en este espacio. Así como Reyes de la Sierra nos manden el WhatsApp. ¿Cómo los encontramos a través de las redes sociales? Estamos en Facebook, en Instagram y en YouTube como Grupo Reyes de la Sierra. Hay que agregarle el grupo al inicio porque ahí es como aparecemos. Grupo Reyes de la Sierra. Grupo Reyes de la Sierra. Así es. Oigan, la neta, ¿cómo ligaban ustedes? ¿Qué tiempos te tocó a ti cooperar? ¿También eres ochentas? Setenta y nueve, sí. Setenta y nueve. Casi finales, pues iguales, cuando era solamente la llamada por teléfono y tenías que estar hablando y preguntando por ella. Te tocó ligar porque antes también la raza se preparaba y había un baile o había que la Expo Guadalupe y te bañabas. Te ponías bien guapo y te ibas. Y te ibas al baile a ver y sacabas a bailar a la murrita que te gustaba y a ver se ligaba también, se practicaba eso. Sí, 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 en aquella época, allá en Guadalupe, el ranchito, este, varios, varios lugares. El baile, el farwe, el bailón, no, pues es que tú eres milenia, tú acabas de nacer en los dos miles, hombre. Oye, ¿y de qué lado? Bueno, pues a mí también me tocó. ¿Tú estás tan morro? No, 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 soy del ochenta. ¿Ochenta también morro? Ay, no, porque no tenga pelo significa eso. Está bien, morro, soy ochenta y uno. Ah, no, tú debes estar dicho. Y eso que me dejé el sombrero puesto y como quieras se nota que estoy pelando. Oye, ¿y tú cómo ligabas? ¿Estás casado, soltero? Estoy casado. ¿Estás casado y cómo te ligaste a tu esposa? Mi esposa fue la que me ligó a mí. ¡Ándale! ¡Esa es la mujer! Claro que sí. ¿Eso será algo tuyo? No, es que una tiene que tomar el toro por los suernos. Sí, como debe ser. Claro. Ahí sí me pasó así. ¿Y cómo te llegó? A ver, cuéntame. Fue en la secundaria. Ella estaba en el salón con mi hermano, con el que viene. ¿Ustedes son hermanos? Yo soy hermano, aquí es mi primo. Primo. Ella estaba con él, tenía 13, 14 años. Yo estaba en la prepa, yo iba a visitar a mi hermano y ella fue la que se acercó ahí a platicar conmigo. Después le pidió el contacto. En ese entonces no teníamos teléfono, pero así le preguntábamos. ¿El teléfono de casa? Ajá, de la casa. Tuvimos un acercamiento, pero eso fue hace años. Cada quien tomó vidas separadas y hasta hace poco, hace unos 7 años nos volvimos a reencontrar. ¡Ay, qué bonito! Ay, yo quiero ir conmigo y compare. Porque qué bonito era ligar en aquellos entonces. ¿Qué opinas tú ahora de las formas de ligar? ¿Qué hora? ¿Puedo redes sociales? Sí, buenas noches. No, pues yo soy del 71, ¿verdad? No, pues estás chavo también. ¿Cómo estás ahí en joven? Como que era. ¿Cuántos tienes? ¿50? Sí, voy para 51. ¿51? Sí, es que ahora era en julio. Ok. Pero estaba más bonito antes. Estaba más bonito porque tenías contacto con la persona, ¿no? Claro. El clásico chismógrafo. Sí, exacto. El chismógrafo, ¿cómo no? Y luego, este, no, pues la falta de la salida, que el cine, una nieve, lo clásico. ¿Y llevaban mariachi ustedes o no? ¿Alguna vez llegaron? ¿Serenatas también? Sí, un primo. Yo en aquellos años tocaba guitarra, que ese era a los 15, 16 años. Y este, y ahí dábamos de hacer la lucha, pero no, no, no más. Era pura familia, era pura familia, para no caer mal. ¿Verdad? Qué bonito ser en ese tiempo. La cajita de chocolates, las flores, y cuando empezabas ahí, y que, como lo que decíamos ahorita, un WhatsApp, un mensaje, un inbox y de volada. Pero antes. Y si bien te va. Sí, sí. No, simplemente pasé a clase de bailar. Sí, no, era todo. Ah, mucho. No, a mí sí me gustó la antigüita todavía. Sí. Es más romántico. Es más romántico. Pero acá, mi compadre, ¿cómo ligabas tú, compadre? ¿Qué año eres tú? Yo soy del 85. Ah, estás más morro todavía. Del 85. O sea. De nosotros, sí. Sí, sí, pero eres el más morro. Te tocó, pues, parte, mitad y mitad, porque fue cuando, igual que a mí, cuando pasamos de lo, digamos, análogo a la internet, y fue esa transición, te tocó buena época, te tocó la secundaria, todavía cartitas, y luego en la prepa, a lo mejor ya empezaba el internet. A mí me tocó el chismógrafo también. El chismógrafo. El chismógrafo, a mí también me tocó, y me encantaba que pusieran mi nombre. Es que sí, sí, soy yo, obviamente. Me emocionaba bastante. Oye, ¿tú mandabas cartitas? Sí. Sí, sí mandabas cartitas. ¿Y qué ponías? Así que ponías. A ver, dino, dino qué ponías. Sí. ¿Cómo te ligaste a tu esposa? Bueno, a mi esposa me la presentó mi concuño. ¿Ok? Trabajamos donde mismo y él me la presentó. Y pues ya de ahí empezamos a salir. Es que antes también estaba así, o sea, oye, preséntame a esa chava, ¿quién es? Ah, pues es una prima. Ah, es una amiga. Ah, es una amiga. Y era, preséntamela. Oye, te presento a Polenita, ¿no? Ahora ya se presentan solo los morros por las redes sociales. ¿Qué onda? ¿Qué onda? Jalas o te enclochas y ya. O sea, digo. Y hasta ahorita es como que no, que venga él a hablarme, como que por qué va a decir que preséntame, no, háblame tú. Sí, exactamente. ¿Verdad? Pero qué bonito, qué bonito. Oye, mi Milton, ahorita que están toda la problemática, porque yo, por ejemplo, fíjate, el sábado fui a una boda. Y digo, voy a cambiar el tema. Y no me alcancé a bañar porque no había agua. Es que ¿en qué más trabajan ellos? Aparte de la música, ¿qué se dedican? Pues bueno, todos somos trabajadores de servicios de agua y drenaje Monterrey. Agua y drenaje, sí señor. O sea, y ahí se conocieron y hicieron el grupo. Sí, exactamente. Oye, imagínate. Ay, no nos corten el agua nosotros. Empezó como un hobby. Nos contábamos los viernes y hacíamos ahí nuestras pedas, cantábamos, vimos que mi compadre y yo nos acomodábamos un poquito y de ahí arrancamos. Todos sabíamos solamente tocar guitarra tantito y cada quien agarró el instrumento que nos gustó y arrancamos. Puro YouTube viendo tutoriales y así fue como estamos. ¿Y en qué área están en el agua y drenaje o qué onda? Bueno, estamos en diferentes áreas. Yo estoy ahí en Obispado, ahí en el área comercial. No sé. Yo estoy en el área de Juárez ahorita, en el área del campo. Yo reparto los recibos, yo nomás te voy y te dejo tu recibo a tu casa. ¿Y por qué? No quiere ver, aunque nadie me quiere ver. Yo estoy en la central Guadalupe y por la expo, este, el puesto es de dibujante. Ok, ok. ¿A ti tiene cara de que es el que corta el agua? No, oiga, no sea así, por favor. No, ya, ya, ya tengo ya seis, siete años acá en Plaza de la Silla. Ah, mira. Este, y yo soy el que tomo de hoy a las lecturas. Plaza de la Silla. Yo le dejo la responsabilidad acá. Mira. Hoy tomo las invitaciones. Ahorita, aprovechando que ustedes son trabajadores de agua y drenaje, ahorita, no sé cuántos años habían pasado, yo creo que yo recuerde que nos cortaban el agua hace como treinta años que no vivíamos algo así. Sí, sí, sí me acuerdo. Está canijo la cosa. Está más duro. Y siento que mucha gente todavía no nos cae el veinte y no hacen conciencia. ¿Qué vamos a hacer, compadre? Ahorita que ustedes, digo, están ahí más llegados, ¿qué han oído? ¿Cómo está la onda? Porque si no hay agua, se nos viene un pedo todo para todos. Para las empresas, para los hogares, no va a haber servicio de escuelas, porque las empresas, ¿cómo van a funcionar si no hay agua? Si ya ves que de repente vas a un baño público y están los mojodrilos hasta arriba, imagínate ahora sin agua. Sí, es bien difícil y esta nueva sequía, aparte somos más, yo nunca en mi vida había visto la presa así, jamás, pero sí es muy triste y de repente sí te topas con gente, pues que no, no tiene conciencia. Hay que ahorrar. Te dando el agua como si nada y demás, por eso ya no me voy a bañar. Pero ¿cuándo te has bañado tú? ¿Cuándo? Pues sí me baño. Oye, Milton, bueno, quiero aprovechar también para decirles que esto es una colaboración para que nos rebajen un poquito ahí el recibo del agua y que no nos corten, por favor. Para afuera la luz, pues no sale tanto de agua. Ay, tantito rebajo. Ah, no, pero ya subió, ¿verdad? Ya va a subir, va a subir, no sé si ya subió. Ya va a subir el agua, mira. Pero bueno, yo quería comentarles, discúlpame, que bueno, el agua en sí no se va a acabar. Nos abastecemos por una parte con las presas y otra parte con pozos, entonces sí vamos a tener que revesir un poquito, pero hay agua en Monterrey como quieras. O sea, para cuando lleguen las lluvias, o sea, sí la libramos. Sí, sí, esperamos que lleguen, sí, claro. Uy, pero todavía no falta que lleguen las lluvias. Es lo que van a tener que hacer, estar cortando un poquito para poder... Pero hay casas, por ejemplo, en la mía, donde si hago del baño arriba, ya no sube el agua, porque no hay presión. Oye, no nos importa la verdad lo que pasa. No, sí, mira, traigo unas fotos. No, no, pero y la regadera, pues las regaderas están arriba, sale el chorrititito. Entonces, y luego el boiler no sube el agua caliente, entonces hay problemática. Entonces, yo los voy a invitar para que nos bañemos juntos los cinco encuerados. ¡Ay, qué bueno que yo no entro ahí esto! Me hubieras dicho los seis. No, 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 no. Digo, por el productor. El productor es bien mañoso, compadre. ¡Ay, se me cae el jabón! Sí, el productor es medio población. No, ese Diego, no, cállate. No digas su nombre. Ah, no, pero... El productor es bien mañoso. Oigan, muchachos, de verdad nos da mucho gusto. Sé que traen ahí su proyectito y lo están haciendo muy bien. Qué bonito que, aparte de ser compañero de trabajo, pues, se hayan reunido para hacer tipo de música que acá en el norte hace mucha falta, ¿no? Yo siempre voy a defender la buena música agrupera norteña que son de nuestras raíces. Ahorita tienen seis años apenas trabajando, pero ¿a dónde más quieren llegar? Pues, a dónde nos lleven, a dónde nos lleve esto. O sea, en realidad nosotros, como te digo, estamos aquí no porque nosotros lo hayamos planeado, sino que fue algo que nació de la nada. Ya cuando acordamos ya teníamos un evento aquí, un evento allá. Y bueno, así se fue dando poco a poco. Por eso le echamos ganas y estamos a la orden para lo que se ofrezca. Y muchas gracias por habernos invitado al programa. No, hombre, esta es su casa, las veces que quieran venir, aquí los vamos a esperar. Y también, Yuli va a querer que vayan a su fiesta, pero no le hagan descuento. No, pero yo cumplo hasta el otro año. O sea, ya falta, pero ahí los voy a separar. Treinta y seis, ¿no? Treinta y seis, no, ¿qué te pasa? Veintiséis años. No soy tú, joven. Ya está, hombre. Oigan, muchachos, entonces, bueno, ya platicamos un poquito, ¿no? De lo que han sido. ¿Tienen material en redes sociales? ¿En YouTube me dijeron que ya tienen algún videíto por ahí? Pues solamente videos ahí de tocaditas, de algunas canciones que también hemos grabado ahí. Pero ahí vamos poco. ¿Música en las plataformas? ¿En eso están trabajando también? Estamos trabajando en eso. Ya por ahí tenemos algún temita ahí inédito, que ya estamos esperando que se pueda. ¿Acercamiento con alguna representación? De momento no. ¿No? No, de momento no. A todas las cadenas de Monterrey Music, ¿no? Para eso son esos programas. Germán Chávez, échale su ojo acá, Germán. Hay talento y talento del bueno. Bueno, y refío Montano, aparte. Y también aquí, que somos casa productora, también ya saben que tienen las puertas. A ver, les invitamos a toda la gente para que siga comentando. ¿Hay comentarios de la raza o qué? Sí, y aquí están las redes sociales. Grupo Reyes de la Sierra, Facebook, Instagram y YouTube. Vamos a leer los comentarios de la gente que en este momento. Anthony Martínez dice, qué buen grupo. Dice. Que canten la burra orejona, dice Sandra. La burra orejona, dice por acá, Celso Martínez, si era más fregonantes, cartas, invitaciones al antro, cenar con la familia. Dice, a mi mamá y mi papá le mandaba, a mi mamá, mi papá le mandaba muchas cartitas. Mamá, las tengo con. Mamá, ¿cómo, cómo? No, mamá, 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 las tengo con copia doble A. Ok. Jonas Arenas, saluditos, dice, saludos para mí. Dice por acá. Saludos especialmente para el vocalista y felicitaciones al resto del grupo, felicidades, ánimo. Gracias, gracias. Saludos a toda la gente que está conectada, dice, Norma Coronado, música y quiere música, la raza ya, mira, están pidiendo música, quieren escuchar los cantar, oye, traen ahí su gente que quieren escuchar. Sí, así es. Pero bueno, ya saben que aquí es su casa, aquí donde hacemos otra musiquito, ¿qué? Porque la raza quiere, quiere, mira, me está diciendo, más música y menos bla, 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 música, música, excelente grupo. Saludos Milton, dice Blanca Sierra Ornelas. Pues, échale Milton, vamos, vamos, ahí, échale una canción pita. Y mientras, mientras la agrupación llega por allá, pues, vamos también a hablar de, de. Dice José Alonso, saludos al grupo, saludos a Milton, saludos al de La Batería, dice Esther. Dice Celso, fregón el grupo. Saludos a mis primos reyes de la sierra, dice Marta y Dalia Sierra Reina. Oye, volviendo al tema, mientras se acomoda el grupo, tus 25 añitos que tienen. Ajá. Y siendo una mujer muy bonita y ahorita que. Gracias. Eres figura pública. ¿Cuál ha sido? Digo, pues, ahora todos te intentan ligar por redes sociales. Sí. Pero, ¿cuál ha sido así, un cabrón que digas, ah, este con este mensajito, como que sí, ¿qué te, qué te dijo, qué? ¿Te acuerdas? ¿Qué me dijo? O algo que te haya dejado así que digas, ah, este sí, como que sí me interesa conocerlo. Pues, mira. Porque te han de escribir, chorro de vatos. Ajá, este, en Instagram hay una persona que me escribía mucho de que te quiero conocer, te quiero conocer, pero la verdad es que yo, o sea, no le contestaba, ¿verdad? No le contestaba porque parecía el perfil muy fake. Entonces, una vez me pone, te voy a tener que mandar a tu trabajo de que muchísimas flores, como que a lo mejor para llamar tu atención. Y claro que también, pues, yo ni siquiera le contesté. Oye, pues, una vez llegué al canal y había de que demasiadas flores, pero muchos, y era como que, ¿qué onda? ¿Yo le ibas a vender? Y yo, no, no voy a vender. Es que me las trajeron. Y yo, ¿quién me trajo esto? Y en las cartitas o así, venía que era esa persona. La cuenta de Instagram. Y la cuenta de Instagram, de que te dije que te iba a mandar y que no, así, ¿no? Entonces, yo de qué. O sea, ¿sí te movió el tapetillo? Sí, o sea, porque yo, o sea, sí, sí me movió el tapete, o sea, llamó muy bien mi atención. Y no tanto así como que a lo mejor por las flores, pero fue como que por el gesto. Uso de su parte, hizo esfuerzo. Exactamente. Ahí van a llegar todas las flores a Teo Azteca o sino aquí a Ciber TV. No, sí, a veces me llegan de que flores, pero a veces yo no las puedo cargar, o sea, me ha llegado de que arreglo así un oso grandísimo de flores, pero después yo no los puedo llevar, o sea. Pues, ¿cómo no? ¿Y qué les haces? No, sí me los llevo, pero me tiene que ayudar ahí la gente, o sea, pero yo no los puedo cargar. Pero fíjate las formas de llegar. Mi papá, en paz descanse, era locutor de radio en la ranchera de Monterrey en el 1050M. Y, pues, obviamente, mis papás y mi mamá ya estaban separados. Ajá. Y a mi papá lo seguían mucho las señoras. Ajá. Mi papá ya era un adulto mayor. Y una vez se le ocurrió decir a mi papá en el radio, ay, cómo tengo ganas de sandía. Pues, ¿no llegó mi papá a la casa como con 14 sandías? ¿A poco? Me acordé porque tenía que decorar las flores. Y él con la sandía, pues, ¿cómo cambian los tiempos? Eh, pero mi papá era ruquillo, ruquillo, pero amarraba viejitas, entonces. Pero era una forma de llegar, o sea, eso sí, consejo para todas las nuevas generaciones. Entonces, sea por internet, sea por cartita, sea por lo que sea, siempre tenle un detallito a esa persona que te gusta y también llégale bonito, o sea, hay que de repente chulearlas, qué bonito te ves, qué guapa está, o sea, siempre es bueno. Tampoco abuses, tampoco abuses porque las asustas. Sí, no, nos gustan detallitos, detallonas. Bueno, ya está listo. Reyes, Reyes de la Sierra, aquí es Ciberteve. ¡Gracias! 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 Yo tengo una yaquesita que quise mucho en Sonora Que cuando ella baila cumbia, el que la ve se enamora Yo tengo una yaquesita que quise mucho en Sonora Que cuando ella baila cumbia, el que la ve se enamora Ay, mi yaquesita, ay, mi yaquesita Tú tienes un cuerpo hermoso que parece sirenita Ay, mi yaquesita, ay, mi yaquesita Tú tienes un cuerpo hermoso que parece sirenita ¡Cumbia, cumbia! ¡Gracias! 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 Una música tenemos hoy con Reyes de la Sierra. ¿Qué te parecíamos con el otro tema que tenemos el día de hoy, Yulisa? ¿Qué te parece, Yulisa? Oye, el segundo tema, sexo en la primera cita. ¿Se vale? Se vale, hoy en día se vale. Se acabaron los estigmas. ¿Qué riesgos se corren? Vale la pena y debe ser parejo el día siguiente para hombres y mujeres. Yo nunca he hecho sexo en la primera cita, ni lo volveré a hacer. Dice, el sexo en la primera cita de hoy, dice, según una encuesta de Parship, un 40% de los hombres y un 44% de las mujeres son convencionales. Nada de sexo en el primer encuentro. Un primer contacto, sí, besitos, pero sin ir allá más lejos. Por otro lado, un 33% de los hombres y un escaso 15% de las mujeres responden sí a la pregunta de tener sexo durante la primera cita. Hay un tercer grupo que piensa que es adecuado un tiempo prudenciar antes de iniciar cualquier tipo de contacto físico. Concretamente, un 24% de las mujeres y un 9% de los hombres. Pregunta a la sexóloga cuál es la clave para vivir nuestra sexualidad sin culpas al día siguiente. Mira, y pues bueno, pues es que eso del sexo en la primera cita puede darse. Pero yo creo que también ya es cuestión de cómo anda uno de madurez, ¿no? Digo, cuando eres más chavito a lo mejor te detienes un poquito. Ajá. O y luego ya cuando estás grande, pues ya, pues ya, pues ya, ya te sabes que cómo está la onda, pues directo, ¿no? Para allá, pues total. Pues sí, o sea, si las dos partes están de acuerdo, pues a dar. Mira, mientras sean responsables, mientras se cuiden. Ajá. Pues no debe pasar nada. Pues no, no debe pasar nada. Hay que cuidarnos. Recuerden que sin globo no hay fiesta. Exactamente como diría Globito, para que luego no anden ahí asustados, sino el sexo. Pero, pero se vale el sexo en la primera cita. Yo creo que te digo como, pues es que se da mucho cuando vas saliendo del antro. Dicen que. Pero bueno, si la conoces a lo mejor de que en un restaurante o en algo así. Te lleva sorpresa al otro día. Ay, canijo, ¿qué me aventé? O sea. Ay, bueno, pues sí, pero tampoco no te la vas a aventar a la primera. O sea. Pues pues estamos hablando de eso en la primera cita. Y pues bueno, ahí está la gente que nos, que nos diga, oye, ¿lo han hecho? ¿Han tenido sexo en la primera cita? ¿Qué opinas del sexo en la primera cita? ¿Se vale? ¿No se vale? ¿Está rico hacer el delicioso en la primera cita? ¿Será? Pues quién sabe. Pudiera ser. Pero para eso tenemos aquí a la experta, Lili. Ah, no, 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 no. Ah, no, no, no es cierto. Lili, ¿cómo estás? Hola. ¿Qué opinas, Lili, del sexo en la primera cita? La neta. Ay, no, oigan, es que eso es hasta el matrimonio. No, no, no. Guiño, guiño. Guiño, guiño. Bueno, lo he hecho. Nunca. ¿Nunca? No. No, qué bueno, Lili. Eso habla muy bien de ti. Oye, Lili, ¿no llevaste a unos taquitos en el centro? Sí, bueno, en el centro no, es en Vista Hermosa. Dale, en la zona hermosa. Por eso en el centro de la Vista Hermosa, dice Yuli. Pero sí, oigan, están bien ricos, pero vamos a ver el reportaje. Andere, pues. Hoy fuimos a los Tacos Juan, que están ubicados en Plaza Vista sobre Enrique Celivas en la colonia Vista Hermosa. Estos tacos están buenísimos. Ellos fueron los primeros en traer las gringas a Monterrey. Además, tiene una variedad de cosas, desde trompo de cirlón, trompo árabe, trompo de puerco, burritos, campechanas. Por supuesto, sus famosísimas gringas deliciosas y unos frijoles especiales que están para chuparse los dedos. Nosotros pedimos un burrito de campechana de medio kilo, que estaba delicioso, porque el trompo y la carne estaban bien doraditos y tenían un sabor espectacular. También pedimos unos tacos de cada uno de sus trompos, de cirlón, árabe y el rojo original. Mi favorito definitivamente fue el del trompo árabe, porque es más natural y tiene un sabor y un jugo delicioso. Tengo que hacer énfasis en las salsas. Están uff, increíbles. Cuando vayan tienen que ponerle de todas las salsas a sus tacos. Se los juro que no se van a arrepentir. El ticket promedio es de aproximadamente $150 pesos por persona. El servicio al cliente es excelente. En verdad se los recomiendo 100% y más si salen de alguna fiesta o del antro. Tienen que llegar ahí porque aparte cierran hasta las 4 de la mañana todos los fines de semana. Si quieren que vaya a más lugares, pónganlo en cualquiera de nuestras redes sociales. Para Ciber TV, Lili Briones. Se me antojaron. Estaban súper ricos y déjenme decirles que el trompo de árabe está buenísimo. En verdad, está bien rico. Aparte la atención al cliente es súper buena y pues las salsas no se digan, estaban en verdad buenísimas. ¿Cuántos te echaste? No, ahí sí me eché como unos 5 y más aparte un poquito del burrito, la verdad. Apenas te iba a decir, te vi comiéndote como una campechana o algo. Nada más de que unas dos mordidas. Unas dos mordidas, dice ella. Al burrito, no me eché rico. Y nunca nos trae nada, Lili. Ay, vamos, es que... No importa, Lili, son taquitos, nos los trae, aquí los guardamos o algo. Bueno, la siguiente ya los voy a traer, chicos. A ver si es cierto. Oye, Lili, dijiste que sexo es la primera cita, no. Pero platícame del otro tema que tenemos, las formas de ligar. ¿Cómo te gustaba más antes o ahora? Antes, a la antigüita. A la antigüita, las cartitas, el peluche, las florecitas. Sí, el peluche en el escucho. Sí, la verdad, sí. Bueno, a mí me ha tocado de que chavos también que mandan flores y todo, de que hasta comida y así, sí. Se vale, ¿verdad? Se vale. Sí. A mí me gusta porque mucha gente después dice que no, rosas para qué, se van a marchitar, pero eso es detalle. Sí, eso es detalle. Está padre, aparte parece un mes. Siempre hay que decir, siempre hay que decir, me encantan las flores, porque si empiezan de que, ay, no me gustan, de que mejor dame el dinero o X cosa. O sea, sí, también el dinero, pero también las flores. Es que mi mamá, mi mamá es bien mala con mi papá, porque a veces hace que mi papá le da flores. Bueno, antes, ahorita ya como que se deja más. Ajá. Pero antes mi papá le mandaba flores y mi mamá, es que prefiero que me dé el dinero. Sí, es que hay muchas mujeres que no les gusta. No, mejor que le dé flores y que le dé el dinero, también. Pues sí. Pues sí. Pero bueno, Lili, como siempre, gracias por tu presencia. Me imagino que la próxima semana nos vas a traer otros taquitos deliciosos. No, no son tacos, son unas tortas muy famosas, pero mejor véanlo la siguiente semana. Eso, sí, señor. Por lo pronto vamos a una cancioncita, ¿no? ¿A una música? A una musiquita. Vamos, porque ya están listos reyes de la sierra. Y para este tipo de temas que estamos tocando y todo el romanticismo, esto dice así, échale. Para ti, mi amor. Escribo este poema porque sé que tienes las virtudes en tu ser que yo he soñado para ti, mujer. Que sabes eludir adversidades, no sabes si no te gusta mentir. Para mi corazón eres muy grande cuando te conocí. Recuerdo, eras flor en primavera, jamás imaginé que me quisieras, jamás pensaba ser dueño de ti. Para ti, mujer, que eres en mi vida, fe y consuelo. No te hace imaginar cuánto te quiero, no sabes cuánto me has hecho feliz. Porque hoy que vio la realidad, si quieres tú bien, puedes reprocharme. Si tuve alguna duda de tu amor, perdóname, no quería equivocarme. Es para ti, mujer, es para ti, amor, que en la vida me has dado tantas cosas bellas. Porque tú eres todo, eres un amor, eres un regalo de Dios, tú. Eres mi estrella, mamacita. Eres mi estrella, mamacita. Dice, el 22 de marzo, la apuesta, Grupo Los Borja, en General Show Center. Allá en Escovedo, Nuevo León. También, Raúl Alejandro. Mañana, mañana. El 23 de marzo, en la Arena Monterrey. Los noventas Pop Tours. Ah, otra vez, ¿por qué no se cansan de venir a esos vatos? Pero no eran ochentas, ahora no son noventas. Ahora son noventas. Noventas. Ah, son los míos, ¿no? Sí. Pero no, hombre, hay pura gente grande ahí. Ah, no, por eso, porque es que tú naciste en los noventas, pero yo nací en los ochentas. Entonces, los noventas Pop Tours es para los de setentas y ochentas, porque eran chavos en los noventas. A mí me gusta que nada más sean de noventas, los noventas para adelante. Ok, bueno, ellos van a estar en la Arena Monterrey el 24 de marzo. Paco Silva y la tropa colombiana, Javier López y la Universidad de la Cumbia, John Alex El Guajiro, 26 de marzo en el General Show Center. Ok, la decisión vallenata, el 26 de marzo en la Arena Monterrey. Esa está, mira, mi compadre, el canario, vamos a ir al 26 de marzo a verlo, y luego me invitó a McAllen después para irnos de Cotorrentos. Me voy a ir con él a McAllen. Ándale, pues, te damos permiso. Sí, dice también el Mexa Fest 2021 el 26 de marzo en la Arena Monterrey. Ándale, pues. Oye, y ya también, el Mexa Fest va a estar bueno, ¿eh? Puro locote, mira, no, va a estar chido. Ah, si andaba vestida yo hace poco. Sí, sí te vi, ¿eh? Bien vallenato, loco. No, pero esos son raperos, son raperos. Ah, son raperos. Oye, y ya también, perdónenme, ya se dio a conocer todo el lenguco que va a estar en el Domo Car, y les estaremos informando de las agrupaciones que próximamente. Buenas agrupaciones, traigo un reflujo. Sí, ay, no, bacala. Oye, por lo pronto vamos a leer los comentarios. Oye, hay bastantes comentarios. Sí. Este, dice Blanca Sierra, excelente grupo, saludos Milton. Dice, que canten el columpio, saludos al baterista, saludos a mis muchachos, échenle ganas, dice María Luisa Sierra. Dice Marta y Dalia, saludos primos y al buen Milton, les pido mi canción, El Columpio. El Columpio, muy bien. Ritmo y sabor con el mejor grupo, Los Reyes de la Sierra. Sergio Sotelo, saludos desde Laredo, un abrazo. Oye, Sergio Sotelo, ¿cómo está la onda? Porque quiero ir allá a San Antonio y tengo que pasar por Laredo. Ahí avísanos, ¿no? Ah, sí, es cierto. Si ya se puede pasar. Dice Patricia, excelente grupo, Reyes de la Sierra, aplausos. Dice también Marta y Dalia Sierra, saludos para la familia Rodríguez Sierra. Dice Norma, grupo Reyes de la Sierra, ánimo. Y pues bueno, ahí están los saludos. Recuerden que este programa es para darles ese aparador que todas las agrupaciones necesitan. Si quieres venir a nuestro programa, ya sabes, comunícate a las diferentes líneas de comunicación para que puedas venir, trabajar, digo, trabajar, digo, para que de aquí tengas chapas. No, hay una vacante aquí en el puesto de pollo porque yo no me voy a ir. Si la empresa no me saca, yo no me voy. No, quise decir que gracias a eso les puedes decir, chambita, vénganse con toda confianza y los vamos a atender y los vamos a tratar muy, pero muy bien. Claro que sí, oye, vamos a recordarles por último nuestras redes sociales, nuestra página web, cibertvnoticiasmonterrey.com. En Facebook nos encuentras como cibertv, en Twitter como arroba cibertvnoticiam1, en Instagram como John Bajo Ciber TV, en YouTube Ciber TV Estudio Digital y en TikTok como Ciber TV Oficial o Ciber TV Noticias. Ahí están todas las plataformas para que nos sigas. La de un servidor también, búscame como pollo24. En todas las redes sociales, solamente en Twitter, arroba pollo. De todas ya estoy como pollo24 y acá hay... Ándale pues, a mí como Yuli Castillo T en Instagram y en mi página de Facebook, Yuli Castillo. Te seguí en Twitter. ¿Me seguiste? Sí. La neta como que casi no la entiendo, pero ahí de repente retuiteo. Sí, ¿verdad? Así se dice. Sí. Sí, ahí subo de repente. ¿Cómo estoy en Twitter? No sé. Creo que Yuli Castillo. Sí. Yuli Castillo te creo o algo así. Sí, muy pronto, espere mi canal de YouTube. No sé qué voy a hacer, pero algo voy a hacer. Ándale, vamos a hacer algo, vamos a hacer un podcast. Ándale, algo podemos hacer, algo padre. Algo vamos a hacer tú y yo. Por lo pronto que creen, ya se terminó este programa. Ya se me fue de volada. A mí también, se me fue bien rápido. Y eso que dura de azueto y cuesta como el triple, ¿verdad? Sí, ¿verdad? Sí, la neta que sí. Pero bueno, vamos a despedirnos. Hoy estuvo de invitado, Grupo Reyes de la Sierra. Ya lo saben, las contrataciones 818-027-0705. Facebook, Grupo Reyes de la Sierra. Y también Instagram, Grupo Reyes de la Sierra. También YouTube, ahí está apareciendo en pantalla. Gracias, Yuli. Gracias. Ya nos vamos. Ya nos vamos. Por lo pronto vamos a una cancioncita. Una música. Una musiquita. Y nos vemos la próxima semana, 8 de la noche, aquí a través de Ciber TV. Esto fue Días Lunes con Yuli Castillo y El Pucho. Adiós. Vamos a continuar con más música y esta canción que nos estaban pidiendo. Y esto dice así. Échale, compadre. Tengo sed, pero no de un vaso de agua. Tengo hambre y no se trata de comida. Traigo ganas de pegarle una mordida a tus labios rojos que a mí me fascina. Porque tengo ganas, muchas ganas de tu cuerpo. Y es que tú me llevas con tus besos hasta el cielo. Corre como un manantial de agua tu saliva. Mientras desabrocho con tus dientes mi camisa. Me gusta el camino de tu cuello hasta tu vientre. Porque con mis labios jugueteo y te estremeces. Y me sale lo degenerado en segundos. Y es que a ti te encanta que a veces sea un poco bruto. Y hacerlo lo disfruto. Porque tengo ganas, muchas ganas de tu cuerpo. Y es que tú me llevas con tus besos hasta el cielo. Corre como un manantial de agua tu saliva. Mientras desabrocho con tus dientes mi camisa. Mientras desabrochas con tus dientes mi camisa. Me gusta el camino de tu cuello hasta tu vientre. Porque con mis labios jugueteo y te estremeces. Y me sale lo degenerado en segundos. Y es que a ti te encanta que a veces sea un poco bruto. Y hacerlo lo disfruto. Corriendo por los caminos de Ramones a Terra. Me encontré una morenita como una flor al cortar. Corriendo por los caminos de Ramones a Terra. Corriendo por los caminos de Ramones a Terra. Corriendo por los caminos de Ramones a Terra. Cuando estaba junto de ella yo no sé lo que sentí Si ella me dice llorando yo también le digo así Cuando estaba junto de ella yo no sé lo que sentí Si ella me dice llorando yo también le digo así Y estaba tan requete linda que yo no la puedo olvidar Pero si ella no me quiere ay que mal voy a quedar Y estaba tan requete linda que yo no la puedo olvidar Pero si ella no me quiere ay que mal voy a quedar Gracias ¿Quieres que tu publicidad se vea y se escuche así? Fue lo que organizó Bud Light para dar inicio al norteño Summer House El concepto de cocina de crianza que maneja el restaurante Nosotros te ayudamos los mejores precios con la mayor calidad Ya sea para darle la mejor publicidad a tu negocio O realizar el video de tu grupo musical en Cyber TV Estudio Digital Estamos listos para ofrecerte el mejor servicio De una manera eficaz, creativa, honesta Pero sobre todo accesible Filma en tu locación o en un estudio equipado Con el espacio y los materiales necesarios Para materializar tus ideas Escríbenos y pide información en nuestras redes sociales O comunícate a nuestro WhatsApp 8123-5222-02 En Cyber TV Estudio Digital Estamos para ayudarte ¡Suscríbete al canal!